En San Pedro Mixtepec, el complejo turístico Viva Resort, empresa canadiense, se adueñó ilegalmente de 35 hectáreas, pertenecientes a ocho comuneros del municipio, y desde el 2012 empezó la pelea legal por esos terrenos. Así lo confirmó Rogelio Núñez Ramírez, representante legal de los comuneros. Estamos hablando de un grupo de comuneros y posicionarios que fueron desposeídos de su tierra, que legalmente les corresponde por resolución presidencial. Y aquí nos hemos encontrado con ciertos obstáculos, tanto en el Tribunal Agrario como en el juzgado, donde se promovió un amparo, por lo que ellos argumentan la falta de personalidad para demandar en este juicio. Señaló que la veinte ilegal de esas 35 hectáreas la realizaron Alejandro Martínez y Eleuterio Ríos Luna, a un personaje que se llama Marcos Bruciaga, y este a su vez consiguió ilegalmente papeles certificados de los terrenos para revenderlos en millones de dólares a Viva Resort. Antes de empezar con la batalla legal, el representante de los comuneros platicó con Marcos Bruciaga para llegar a un acuerdo monetario por dichas tierras, y Bruciaga quería pagarles tan solo 20 mil pesos por hectárea. Es por eso que se abrió el expediente 1034, para empezar a defender legalmente sus terrenos, si que hayan tenido una respuesta favorable a tres años de empezada esta disputa en los juzgados. La construcción del complejo turístico se está realizando en zona federal, ya que esos terrenos les pertenecen a los comuneros por decreto presidencial, y esa es la falla legal de la cual el abogado Rogelio Núñez está utilizando como recurso ante los juzgados. Los comuneros no harán actos violentos para recuperar lo que por ley les pertenece, solo utilizarán medios legales para ganar esta batalla, la cual están seguros que ganarán. Nosotros queremos actuar conforme a la ley y conforme a derechos. Nosotros, como les decía, promovimos un juicio ante el tribunal, vamos a esperar su resolución y vamos hasta las últimas consecuencias. No hemos querido ejercer actos de violencia, de presión, no estamos acostumbrados a hacer eso. Nosotros queremos hacer todo por las vías legales y acudiremos hasta las instancias que sean necesarias para obtener nuestro objetivo. Con imágenes de Mónica Martínez, para MVM Televisión Informo, Joshua Ramos.